Así es como está María Fernanda, Romy y compañeras, muy buenos días. Nosotros hemos llegado hasta la calle Los Topacios, aquí en el distrito de San Martín de Porres. Hemos regresado a este punto en donde se encuentra ubicado el señor Paucares, así como lo conocen todos y él escucha muy bien su nombre, aunque tiene algunos problemas de audición. Una persona, un adulto mayor, bastante activo y que ama a los animales, sobre todo, y que desde hace mucho tiempo vive acá con un numeroso grupo de perritos, hembras, machos, y que gracias al esfuerzo de vecinos, incluso las hembritas, ya han sido esterilizadas y como ustedes bien lo señalaban, cinco perritos han sido dados en adopción, pero todavía hay un número bastante grande, que son en total 18. Acá estamos viendo de muestra solamente algunos perritos, a Laika, por ejemplo, que está por ahí jugando, que todavía están en búsqueda de hogar, así como el señor Paucares, que necesita un hogar, como dicen las vecinas, un lugar digno donde vivir. Vamos a conversar primero con la señora Noemí, por favor, acompañe. Señora Noemí, buenos días. Ustedes tempranito vienen aquí a verificar cómo amanece el señor Paucares, si se encuentra bien o no. Sí, señorita, porque también ahí preocupada que llueva y también por los perritos, también que acá los vecinos, porque hay algunos vecinos que acá nos han dicho que le pueden dar veneno, mucha bulla hacen, que no sé cuánto, un montón de cosas. Por eso es que hemos guardado en dos terrenos, hemos guardado unos cuantos perritos para que así no hagan bulla en la calle. Y al señor Paucares ahí, tratando de darle su sopita caliente, su segundito ahí, ¿no?, a lo que se pueda. También, por favor, necesitamos este apoyo con el abuelito también para que le dé un espacio donde que él esté. Y sus perritos también, por favor, que los adopten, porque hay demasiados perritos antes que los hagan daño, por favor. Si bien es cierto, a veces el señor Paucares recibe el apoyo de algunos vecinos, vecinas que les traen algo, como decía la señora Noemí, algo caliente, ¿también han recibido amenazas? Sí, amenazas de los vecinos y también de la delincuencia, también qué pasa, que le han robado su platita, sus cositas. ¿Él todos los días se dedica a esto? ¿Se va a reciclar y tempranito empieza a ordenar sus carteles? Sí, se va con tres perritos, se va siempre en la noche a reciclar y después regresa, vuelta, se va, así está. Señora Ana, ayer han venido, bueno, algunas representantes, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a verificar el estado de salud. Buenos días, mira, agradezco al Canal 7 por estar presente. Bueno, mi pedido es a la municipalidad el apoyo para el abuelito, como también para los perritos. Están muy abandonados acá, necesitamos adopciones, necesitamos el apoyo para el abuelito, un espacio donde puede estar. Y el Ministerio de la Mujer también está viniendo. Y queremos el apoyo. También les vamos a mostrar los perritos allá donde hay un espacio. Efectivamente, nos vamos a trasladar aquí al frente nada más, gracias a la buena voluntad de un vecino de la zona, se ha logrado poner a buen recaudo, digámoslo así, a un numeroso grupo de animalitos que estaban en la calle y obviamente se encontraban en peligro quizás de ser atropellados o que alguna persona los pueda hacer daño. Aquí la señora Noemi todos los días viene a traerles alimento, con mucho cuidado vamos a tratar de poder ingresar porque recordemos son animalitos que ahorita no nos conocen, pero sin embargo no son agresivos, es lo que nos indicaba. Aquí salen algunos de ellos, vamos a tratar también de que la zona sea segura. Y ese es el pedido que realizan precisamente los vecinos, para evitar quizás que alguno pueda ser atropellado, les puedan hacer daño o incluso generar alguna molestia a algunos vecinos porque ellos también han recibido quejas y amenazas de algunas personas quizás que no aman a los animales. Señora Noemi, por favor, comentenos algún número de pedido de ayuda. Me tengo tu número, es un número de la señora. Lo tenemos aquí anotado ahí. ¿Cómo se llama esta perrita, señora? Se llama Lobita. Ahí estamos con Lobita, así es que por favor invocamos, por supuesto, si es que alguien desea adoptar, ama a los animales, pueden comunicarse al 9503-90878. Observen ustedes todo el esfuerzo, son perritos algunos grandes, otros pequeños y las vecinas hacen todo lo posible para poder mantenerlos a buen recaudo. Sí, compañera. Diana, sí, sin duda alguna se requiere el apoyo de todo, ONGs, organizaciones en general, la municipalidad propia del distrito. Tú mencionabas algo importante que habían llegado miembros del Ministerio de la Mujer, porque hay programas de ayuda para el adulto mayor. ¿En qué quedó esto? ¿Y cómo es que el señor Paukar termina en esta situación? Señora Ana, representantes del Ministerio de la Mujer estuvieron el día de ayer con ustedes y le brindaron algún tipo de atención. ¿En qué quedó eso con el señor Paukar? Sí, señorita, le están haciendo los exámenes, como también hoy día se va a volver a llevar. También se está... ¿Eso es en cuanto a su salud? Sí, sí, en cuanto a su salud. ¿Le dijeron si existía la posibilidad de poder trasladarlo quizás a algún punto? Sí, están evaluándole primero para poder apoyarnos, ¿no? Porque piensan llevarle a un asilo, a un acaso hogar, están viendo, pero también el abuelo tiene que poner de su parte. Eso es lo que quiere en el Ministerio de la Mujer. Claro, es que primero tienen que ver, sobre todo, algún especialista o psicólogo porque entendamos que el señor Paukar, compañeras, vive desde hace más de 20 años en la calle. Ha estado en calles aledañas a esta, desde hace algunos años está aquí en los topacios y él se resiste todavía a dejar este ambiente, pero alguien le tiene que hacer entender, pues, de que ya es un adulto mayor y que no es digno que viva así. Otro punto es que luego que se llevaron los animalitos, nos indicaban las vecinas aquí, que el señor Paukar lloraba mucho porque extrañaba a estos perritos que los habían puesto en adopción, pero también ellas tratan de hacerle entender de que no puede vivir con tanta cantidad de animalitos y con una responsabilidad tan grande, ¿no? Porque él es un adulto que merece ser cuidado. Ahora, ¿se han comunicado con la municipalidad? ¿Qué les han indicado? Señorita, todavía el Ministerio de la Mujer nos están ayudando, nos dijo que iban a comunicarse con la municipalidad. Esperamos que la municipalidad también nos escuche y vengan a apoyar acá el abuelito y con la adopción de los perritos. ¿Él de qué vive? ¿De la venta de sus cartoncitos? Sí, como siempre le menciono, señorita, él vive de la venta de sus animales y el apoyo de nosotros, ¿no?, de los vecinos. Cuando él quiere, a veces se enferma, todo, nos pide el apoyo a nosotros. Sí, lamentablemente, pues, recordemos aquí en Lima, bueno, ya está pasando, pero en realidad se vivió un invierno bastante fuerte y el señor Pau Cartuco tuvo que vivir todo ese periodo aquí, en la intemperie, en la calle, ¿no? Algunos vecinos le han colocado un techito con palitos y calaminas, pero eso no es suficiente. Vamos a repetir el número, si alguna persona que ame a los animales o quizás alguna asociación de animalistas desea comunicarse, pueden llamar al 950-390-878, 950-390-878 y cualquier donación es previa coordinación, es lo que nos han indicado aquí las vecinas de San Martín de Porras. Con esta información regresamos a Estudios Centrales. Bueno, hay que identificar, ¿no?, la prioridad en estos momentos es tanto el señor Pau Cartuco como los animalitos, ¿no? Ya ha ido un equipo al Ministerio de la Mujer, todavía no se sabe qué va a pasar con él, tal vez pueda ser llevado a un albergue, pero también es importante qué es lo que él desea, ¿no?, porque dice que extraña mucho estar con los perritos, porque es un poco el estilo de vida que él ha tenido por más de 20 años. Tal vez ver la manera, ¿no?, tratar de convencerlo, hacerle entender que estando en otro ambiente, él puede tener una mejor calidad de vida y también en compañía de algunos de sus animales. Tenemos entendido que la Municipalidad de San Martín de Porras, el alcalde Hernán Cifuentes, tendría conocimiento de esta información, así que vamos a estar atentos, de repente se pueden aproximar dentro de las próximas horas y brindarle algún tipo de asistencia, tanto al adulto mayor como a estos animales. Y sin dejar de lado que está todavía activo este proceso de adopción de los perritos, son 18, ayer eran 23, se han logrado dar en adopción 5 animalitos, y el número para poder contactar y ver la forma de poder adoptar a alguno de los perritos, 950-390-878. 950-390-878, la señora Ana, a propósito también, que es el número de ayuda, ¿no?, para poder enviar cualquier respaldo económico. Previa coordinación, es importante. Exacto, ahí está la carita de los perritos, que finalmente se han convertido en la familia del señor Paukar. Esperamos tener buenas noticias. Esto ha llegado, María Fernanda, a nuestro número de WhatsApp, hay que recetar eso.